atención son las ciudades de 15 minutos que se están planificando todo inició en el reino unido y lo estamos oyendo aquí en australia también básicamente se trata de limitarte a que te quedes confinado a un rango máximo de 15 minutos alrededor de tu casa eso para mí significa una de las maneras más intensas de control humano ya lo vimos con el cob y básicamente el mundo se detuvo por dos años fue una agenda muy exitosa que pusieron en acción y ahora parece que veremos un poco más en ese sentido en el futuro cercano así que dejemos un ojo puesto allí la inteligencia artificial hablamos de este tema en un vídeo anterior baruc pero este es un titular interesante la inteligencia artificial es adorada como dios y no es una deidad ordinaria ahora hemos visto personas que hablan sobre un programa llamado chat y piti bien este titular interesante dice que no es un gran salto al futuro sino un costoso pacto con el diablo el comentario que tenemos allí es cuál es tu fuente de verdad internet o la palabra de dios creo que debemos tener muchísimo cuidado con el incremento de la inteligencia artificial y de programas como chat y piti y cosas semejantes vemos un alarmante número de reportes que señalan que a veces cuando se tiene interacción con este sistema pareciera como si realmente tuviera su propia mente y siempre que le haces preguntas bíblicas sobre yeshúa jesús realmente se rehúsa a dar una respuesta sobre su deidad sobre quién es realmente pero no tiene problemas para hablarte sobre buda mahoma confucio o josé smith pero apenas le preguntas sobre yeshúa jamás ya el hijo de dios es sumamente vago en sus respuestas el problema que yo tengo baruc es que sabes ellos están controlando el internet mucho más de lo que solían controlarlo antes y tristemente muchas personas se enfocan demasiado en el internet en vez de en la palabra de dios pero que puedes comentar desafortunadamente muchas personas y me refiero a creyentes buenas personas que efectivamente creen en las escrituras y quieren hacer lo correcto están prestándole demasiada atención a lo que se dice en internet por ejemplo me llegan muchos correos electrónicos y sé que a ti también en torno a este supuesto mesías que ha surgido en israel lo interesante es que si vienes a israel que es donde yo vivo y me encuentro ahora mismo no hay discusiones que lo señalen a él como el mesías dentro de la comunidad judía pero por todo el internet encontrarás estas discusiones que lo promulgan a él como el mesías asegurando que tiene una multitud de seguidores todo eso es falso y muchas cosas están siendo publicadas allí que la gente está creyendo como si fueran ciertas pero no lo son solamente existen en el internet debemos ser un poco más serios al hacer nuestras investigaciones y te aplaudo cristian por hacer vídeos como este que alertan a la gente sobre estas cosas tengo un buen amigo a quien le tengo un gran respeto él estuvo hablando a la gente sobre el hecho de que estamos cerca del rapto muy cerca y él dijo una frase específica dijo que hoy día en israel existe el sanedrín no es verdad no existe el sanedrín existe un grupo de personas que ha profesado será sus nombres no han sido ni siquiera publicados no tienen ninguna posición en israel nadie los reconoce ellos publican comunicados de prensa que principalmente se difunden a través de medios cristianos y no son sino falsedades estamos creyendo cosas que no deberían